Hola, soy Luisana del Tercero C y hoy vamos a hacer la serpiente del faraón. Para eso vamos a necesitar bicarbonato, alcohol 96 grados y azúcar moldeado. Primero cogemos cuatro cucharas de azúcar. Y una de bicarbonato. Lo mezclamos bien y le echamos un poco de alcohol. Cuando ya tengamos esta mezcla, le echamos en la parte de arriba de una botella para hacer unas pastillas. Antes de todo, echamos un poco de alcohol. Echamos un poco de alcohol. Ahora le damos un poco de alcohol. Y esperamos. Quita el tapón, quita el tapón, el tapón, el tapón. Y aquello... Y evitando un tapón, el tapón, el tapón. Y evitando un tapón, el tapón. Y voy a colar. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?